15 municipios de Norte de Santander y Sur del Cesar hicieron parte del primer Encuentro Regional de Buenas Prácticas, un espacio realizado bajo la directriz del alcalde municipal de Ucaña y el secretario de Gobierno. Con el objetivo de poder hacer alianzas y de esta manera dar a conocer todos esos planes de acciones que tenemos para estas vigencias y de esta manera poder llegar a la población, esta población que cada uno de nosotros representamos y por la cual velamos por su bienestar. Es importante también resaltar este acompañamiento que se ha venido recibiendo también por las ONGs, como la MAPOEA, la ARN, así mismo Naciones Unidas. Por medio de la misma se ejecutaron diferentes actividades culturales y capacitaciones en el marco de una paz justa para dichos municipios. El fortalecimiento del Consejo de Paz, Reconciliación y Pudencia del municipio que acompañan para compartir las ideas de las buenas prácticas que se efectúan o se implementan dentro del Consejo de Paz de cada uno de los municipios que están aquí. Durante el primer encuentro regional de buenas prácticas se evidenció el respaldo que desde el Gobierno Nacional y Departamental se entregó para construir un tejido social donde prevalezca la paz para estos 15 municipios del territorio que integran norte de Santander y sur del Cesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!